hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el vídeo de hoy para enseñar y mostrar un nuevo negocio que hemos incorporado aquí a llena tus bolsillos es una faucet llamada coin panda y tienes una plataforma donde podemos generar cripto monedas en automático y no sólo una sino varias monedas y a la vez al mismo tiempo pues coin panda y como explicado es una plataforma donde ganamos cripto monedas y en este momento lo estamos probando lleva desde el año 2019 en línea acepta a todos los países el mínimo de pago de cobro será dependiendo de cada moneda diferente y las comisiones que nos llevamos por los referidos son el 12 por ciento de lo que ellos vayan generando monedas que tenemos disponibles entre las principales porque hay varias tenemos bitcoin litecoin dogecoin tron monero ripple z cas y otras monedas adicionales que como podréis ver a continuación tenemos una cantidad pues bastante interesante para poder conseguir es una plataforma que bueno vamos a pasar directamente aquí y como explicado es una faucet y lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra cuenta para que en este caso podamos seleccionar qué monedas queremos que se auto reclamen desde la página de forma automática bueno pues lo primer paso una vez que nos registramos es dar el botón aquí de coins bien que estamos aquí como podéis ver esta es toda la el listado de manera que tenemos disponible que tenemos que hacer pues como podréis ver no sé si notaréis bien hay unas dos botones están unos en verde más claro y otro en verde más oscuro si me pongo encima cambia pues las monedas que queramos seleccionar esto lo hacemos de forma que no tenemos que poner ni el nuestra dirección de monedero ni nada simplemente seleccionar las monedas que queremos que se vayan auto reclamando pues lo tenemos que hacer es seleccionarlas expulsando entonces encima y pulsamos y se queda marcada en verde oscuro pues seleccionamos todas las que nos interesen podemos seleccionar todas pero yo lo que recomiendo de seleccionar unas 656 como mucho y damos aquí abajo y damos al botón de registrar automáticamente es como un guardado es como guardar una vez que hemos hecho esto y aquí no tendríamos que hacer nada y tendríamos aquí la sección de faucet esto es una sección donde le explico vamos a ganar reclamos vamos a a través de ganar en cristal directamente con los con la faucet o con las diferentes secciones que tenemos lo que vamos a hacer es ganar reclamos en la faucet vamos a conseguir 30 reclamos y lo único que tenemos que hacer es resolver un captcha y cada 15 minutos conseguiremos esa cantidad como podéis ver se pueden abrir alguna ventana emergente le daríamos aquí a Klein y bueno como podéis ver aquí nos dice que hemos conseguido 30 reclamos gratis dentro de 15 minutos podríamos volver si nos vamos aquí a la sección de la sección de short links aquí lo que tenemos es pues una serie de páginas que podemos visitar estas páginas os aviso son plataformas que tienen mucha publicidad en algunos casos ventanas emergentes y una vez que los reclamemos vamos a poder conseguir pues 60 reclamos 75 50 y aquí abajo justo debajo del icono de la página tenemos la cantidad de veces que podemos reclamarlo pues 4 3 1 2 está 4 y podemos reclamar tantas veces como nos aparezca aquí con lo cual son reclamos automáticos que vamos consiguiendo pues de una forma bastante cómoda ya que en un ratito podemos hacernos con bastantes cantidad de reclamos esto es digamos la primera parte del trabajo de la página que es acumular reclamos la siguiente apartado es la parte en la que nosotros podemos cambiar estos reclamos por criptomonedas como hemos visto al principio teníamos la opción de seleccionar una serie de monedas una vez que lo hemos hecho aparte bueno disculparme si me ha quedado una sección por explicaros que es la de ptc ptc no tiene ningún misterio visitamos la página y ganamos aquí en este caso 10 reclamos bueno pues este es otro apartado más y lo que tendríamos que nos es aquí la sección de coin panda y aquí voy a comentar dos cosas aquí esto se hace de forma automática reclamos se van haciendo forma automática aquí las monedas por ejemplo tengo x lm y triple y como veis estaba rellenando la barra entonces aquí nos dice lo que nos van a conseguir que es en este caso son satosis de la moneda que está digamos cargándose aquí y esto poco a poco lo va haciendo de forma automática lo que tenemos que hacer es dejar la página abierta y es ella sólo lo que va a hacer es ir reclamando sin que nosotros tengamos que hacer absolutamente nada podríamos dejar la página abierta y en este caso ella trabajaría sola segundo apartado y muy interesante es acumular mil reclamos o en este caso recomendable más de mil reclamos porque tenemos aquí un multiplicador este multiplicador de reclamos es una especie de extra que nos va a dar una multiplicación bastante grande en diferencia de lo que ganaríamos sin tenerla activada y cuesta pues mil reclamos lo dicho nosotros acumulamos más de mil y activamos esta opción y podremos ver que nuestras ganancias se van a multiplicar de una forma bastante más grande de la que se está haciendo de forma automática y esta opción a la recomiendo ya que es una opción que a día de hoy a través de los negocios donde generamos dinero por través de internet y cripto monedas sin ningún tipo de inversión esta opción es de las más interesantes por cantidad de monedas que podríamos llegar a conseguir y bueno esto es lo que viene siendo coin panda como podéis ver es una plataforma muy muy interesante si queréis saber cómo cobrar nos tendríamos que ir aquí al botón de withdraw bueno una vez aquí como podéis ver tenemos las monedas que hemos seleccionado en el apartado de coins en este caso pues aquí arriba tenemos una barra que cuando se rellena al cien por cien nos dará la opción de retirar aquí tenemos que tenemos las opciones es prescripto coinbase o una dirección de monedero libre y en este caso pues una vez que se rellena aquí para aparecer los mínimos de cada moneda podremos retirar las ganancias a través de aquí y otra cosa que adicionalmente no he comentado es que tenemos una cuenta en el que nuestro usuario va subiendo de nivel a medida que vamos haciendo actividades y reclamos y esto lo que va a hacer es incrementar el porcentaje de ganancias que tendríamos en esta plataforma y bueno desde aquí está la explicación de con panda una página más que recomendable me gusta traer este tipo de negocios que no son tan populares o tan conocidos y que nos puede ayudar a tener una plataforma que nos pueda llegar a sorprender y tener un extra más de ganancias a través de internet no olvidaros de suscribiros al canal llena tus bolsillos subo vídeos de todo tipo no olvidar de suscribiros aquí al canal llena tus bolsillos donde subí yo te llegué pues en este caso de nuevas plataformas como ésta nuevos pagos tutoriales guías noticias y ahí pasaros también por mi blog llena tus bolsillos puntocom donde también voy actualizando con bastante información de ganar dinero a través de internet así que nos vamos viendo aquí en el canal en siguientes vídeos adiós